Un saludo a toda la audiencia, a todas las familias también que ven el programa, los noticieros, así que pasen bien este saludo franciscano de esta iglesia de la Purísima. Sí, ayer para nosotros fue un motivo de alegría poder acompañar al padre Jorge Gabriel Bararatti, este fraile nacido en Villa Mercedes, San Luis, y que bueno, ayer junto con su familia quiso celebrar sus 25 años de ordenación sacerdotal aquí en nuestra comunidad parroquial. Gracias a Dios pudimos acompañar a los frailes de Aguaray, Virgen de la Peña, los de Pichanal, gente de Oram, Jujuy, más también los sacerdotes de todo el decanato, del norte, de la diócesis, de la nueva Oram. Así que fue un momento muy bonito, especialmente quisimos compartir y celebrarlo en la Eucaristía con toda la comunidad parroquial a las 20 horas. Sí, así que hubo un momento muy festivo y sobre todo para agradecerle a Dios. Reciente comentaba que estos 25 años que el padre Jorge celebró ayer aquí en la misa a las 20 horas, 10 de esos 25 años este ministerio, él lo realiza, lo realizó, lo está realizando en nuestra ciudad de Tartagal, acá en la parroquia de la Purísima. Así que también me parece que se ha encontrado con el cariño, el afecto también de la gente de la parroquia, del colegio y también de los colegios vecinos, porque bueno, también presta, él también como sacerdote está encargado de la educación católica en la diócesis de la nueva Oram. Así que se ha notado, se ha respirado esta muestra de cariño y valoración que tiene la comunidad. Qué lindo, ¿no? Demostrar parte de su vida, 10 años, no es poco ni no es mucho, de haber estado al servicio de la comunidad de la ciudad de Tartagal. Y qué lindo que lo hayan acompañado las familias y todos los sacerdotes que pudieron venir de otra localidad. Sí, es así. Bueno, eso seguramente que eso se vio reflejado también en la concurrencia de ayer, bueno, sacerdotes que por ahí como muy queridos por la comunidad, que ya fue párroco anteriormente también acá en la ciudad de Tartagal, el padre Juan José Núñez que se encuentra en Jujuy, ¿no? Después verlo al padre César, el padre Moscón y también Elio, ¿no? Entre todos me parece que también la gente, esto se percibe mucho, este clima fraterno también de la comunidad sacerdotal, estando presente y acompañando también en momentos significativos como son los 25 años de la ordenación sacerdotal. Bueno, recordando un poco los años de servicio que lleva el padre Jorge, cuéntenos un poquito algo personal de usted, ¿hace cuánto tiempo que lleva aquí en la ciudad de Tartagal? Bueno, yo hace muy poco, ¿eh? Un poco este es mi sexto año como párroco acá en la parroquia La Purísima y sí, 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 tengo varios, me pregunto, padre, ¿usted cuándo cumple su boda de plata? Yo tengo, yo soy todavía bastante joven, yo tengo recién 19 años de ordenación sacerdotal, así que me queda mucho camino todavía.